El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Celestino Alonso Álvarez, indicó que el recorte de la federación ocasiona el despido de personal y rutas de atención. Sin embargo, este es un tema que tiene que atender la delegación, pues es de carácter federal. Ahí hay una cuestión de un programa de carácter federal que hicieron un recorte presupuestal, lo cual implica que la gente que está laburando ahí tiene que hacerse un ajuste en la plantilla. Quiero manifestarles que son trabajadores por contrato y que están prestando sus servicios. Es una situación muy lamentable que se tenga que llevar a cabo medidas de esta naturaleza, pero también es cierto que cuando no tenemos presupuesto autorizado para poder cubrir los gastos correspondientes, se incurre en un problema serio, porque no se puede llevar a cabo ningún pago que no te cuente con un presupuesto autorizado. Es muy desafortunada esta reducción. Dijo que el recorte presupuestal a nivel federal afectó a todos los estados del país, aunque admitió que Oaxaca sigue teniendo mayor cantidad de unidades móviles. Esto, luego de que trabajadores y empleados del área de fortalecimiento a la atención médica bloquearon por segundo día la vialidad en Emilio Carranza y Escuela Naval Militar de la Colonia Reforma, ocasionando caos vial y molestia entre quienes transitan en el lugar. Están alrededor de 22. Ahora, están adscritos a distintas unidades, efectivamente, porque también nosotros tenemos que buscar un esquema para poder cubrir en la medida de lo posible aquellos lugares en que van a tener que no contar con esas unidades móviles. Es un proceso que se ha venido dando de desinformación y creo que debemos ser muy honestos cuando se dicen las cosas. Y debemos también salvaguardar los derechos de terceros. Eso es muy importante. Los servicios estatales de salud, la Secretaría de Salud, siguen la política que nos ha marcado el gobernador del Estado de estar abiertos al diálogo y actuar en el marco de la legalidad. Los inconformes piden que sean reintegrados un grupo de compañeros que fueron despedidos, asimismo que les sean reubicadas las 15 caravanas que fueron cesadas por el recorte de presupuesto que hizo la Federación. Con imágenes de Manuel Gris, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.